A lo mejor Montmartre no le suena a todo el mundo, pero a lo mejor se le suena al barrio bohemio, ¿no? El barrio bohemio. El antiguo barrio bohemio, pero el de París, ¿no? De los artistas, de los artistas, de los artistas, de todos. Me huele, me huele, me huele así como a Eric Piaf, como a Charles Aznavour, como a Issa. Así está. Lo que eran, no, lo más, lo más, fueron los pintores. Los pintores. Los pintores. ¿Quién es? Para nosotros, yo no iba porque la pana allí, es donde se lo venían a Germán y lo vamos a visitar. Ahí, y es famoso, José Pulucrillo, que era el hijo de Susana Saladón. Ajá. Que, él es famoso por las pinturas que se hizo, los pintores, las pintores y las pintores y todo. Aunque tenía un problema bastante fuerte. Sí, 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 sí. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Claro. En todo caso, venir, el turista, de los, lo principal de aparte, de la Cura Eiffel, en la Codicción, fue San José, es venir a Montmartre. Porque hay que reconocer la existencia de esos grandes hombres pintores, de estos famosos, que, lástima, fue una lástima, que no fueron reconocidas en su verdadera época. Porque te fijos, cuando, nos tendríamos que regular, no sé, las tabernas, para que me queden licor, en la pobreza más grande.